La Mosca Brigitte Es una evocación de la sensibilidad prehispánica. Es un libro escrito en castellano en el año 2016, pero que el tipo de lenguaje y el tipo de imágenes evocan una sensibilidad que es de otra época y quizá incluso de otra cultura, de otro pueblo. El náhuatl. Así es. Sí, efectivamente pienso que usted captó ese tipo de poesía que escribí en este libro, que es evocando lo que tal vez algún día yo misma fui. Porque creo que como escritora sentí como una necesidad de hablar de eso que hemos ido y que solamente actual, pienso en la actualidad, se deja para personas de origen indígena muy particularmente, que saben el idioma, que hablan el idioma. Pero yo me pregunto, yo como mestiza, ¿quién soy? O sea, ¿qué sangre indígena tengo en las venas? Y por eso comenzó a surgir. Y también los ritos y el pensamiento mágico de ellos me ha siempre fascinado, intrigado y por eso comencé a escribir ese libro. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero como soy una mujer contemporánea, cuando usted los lee tiene un doble sentido. El sentido de evocativo y la mujer que soy. Y con ella me expreso, con ese lenguaje. Y es un libro en el que también claramente hay un mismo tipo de yo poético. Y eso ahí no podemos, esa conciencia del poeta, del escritor que está usando el lenguaje, esa sí ya no podemos de ninguna manera confundirla con la antigua escritura prehispánica. Que de alguna manera es como una escritura impersonal, tiende más como la descripción. Muy bien captado. Y en su caso usted es una poeta con un acento claro en el yo, en la identidad. Y digo, y de alguna manera, pues la escritura, toda la literatura, pero la poesía es esa puerta tan grande que se abre la reafirmación de la identidad de quién es quién es quién, quién es cada quien al momento de escribir un texto. Es cierto, es cierto, es cierto, es usted el que ve, la que oye, la que siente, la que percibe, la que se sonríe, es uno. Y eso es lo que está en la poesía. No es el sentimiento de los demás, efectivamente. Agua de navajas. Hace poco, tengo una amiga que es antropóloga y trabaja en el museo y ha leído el libro y comenzó a hacer investigación de cada uno de los ritos que están aquí. Ella es Chantal Uker y me dijo que inclusive acababa, hace poco, acababa de encontrar el símbolo que quiere decir agua de navajas. Dije, no puede ser, no puede ser, me lo va a dar porque encuentra el símbolo en la región de Oaxaca. Y ahí está, ese quiere decir lo que tú pusiste de título, agua de navajas, porque es un agua especial, es un agua con sangre, es un agua para la deidad, no es cualquier agua, ¿no? Lavas la navaja que acaba de arrancar el corazón, ahí. Como el sacerdote católico, cuando enjuaga la copa, esa agua no la tira porque ahí ha estado la sangre de Cristo, es igual. Hay estado también sangre, y sangre divina porque están generalmente sacrificando a una representación de un Dios generalmente. Es una sangre divina, es una sangre... Claro, maestra, yo tengo que decirlo, en el transcurso de todos los programas que tenemos, ahí detrás de las cámaras se encuentra Jaime Eduardo, que no sabíamos que se llamaba Eduardo. Sí, Jaime. Y por la maestra, sin embargo, yo lo que quiero comentar es que a través de todos los programas que hemos tenido, que iniciamos con un programa de radio en vivo, que no era gráfico. Creo que es el programa que fue consagrar a este mal llamado Mosca Brigitte, ¿no? Y con esta posibilidad de encontrarnos con la maestra y revecir el programa que nosotros comenzamos, no sabiendo que íbamos a llegar hasta este punto de poder hablar con usted, creo que ha valido la pena la vida de este programa, porque, como lo acabo de decir, nos ha llevado hasta usted, ¿no? Muchas gracias. Eso para nosotros realmente es muy importante porque normalmente estamos acostumbrados a hablar, y a veces en los programas que hemos tenido hablamos sin mucha razón, ¿no? Porque es la esencia del programa. Sin embargo, en este, empezó a hablar usted y yo, quedé mudo, y entonces empezó a hablar Javier, y seguí mudo, ¿no? Entonces dije, bueno, algo te voy a comentar, ¿no? Y me dice, Jaime, que es mejor que me retire. No, es problema, ¿no? No, sin embargo, sí quiero hacerlo muy patente porque realmente yo soy feliz, feliz por el trato que nos está dando la maestra. Vale la pena mencionar desde que llegamos, nos dio un recorrido por su casa, nos invitó un aperitivo, ¿no? Para estar en paz con los dioses, pero la verdad sí quiero hacerlo, quiero hacer esa especie de reconocimiento, ¿no? De decirle sinceramente que igual que yo, Jaime está feliz de estar aquí en este lugar y feliz de estar con usted, y creo que este va a ser una de las entrevistas que más vamos a valorar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Eduardo, con el contacto a usted, Javier. Me da mucho gusto conocer a ustedes que están haciendo, bueno, no es porque sea esta entrevista, entrevistas están en la cultura, están no superficialmente en la cultura, no son solamente académicos o personas que se dedican a la promoción de la cultura, sino en sí mismo, ¿no? Encuentro gente muy bien formada, gente me da gusto porque aparte de la juventud, está llena. No es una juventud que solamente sabe bromear o sabe decir la palabra fácil. Y sí, para mí, al revés, es un privilegio y un gusto poder entrar en contacto con ustedes, con esta generación. Y ahora que decía usted que el libro en varios poemas reproduce esta tendencia ritual o esta ritualización de ciertos actos en la vida prehispánica como la hemos llegado a conocer mediante testimonios y códices, etcétera. Creo que el acto de presentar un libro también es uno de esos rituales que nos hace más conscientes de la importancia de algo. Especialmente ahora, cuando ya, digo, sobre todo en la industria editorial sufre unos embates tremendos, o sea, tanto por la proliferación de libros que no valen, realmente no valen nada, y que son libros apoyadísimos por un mercado, un gran poder de mercado que te lo puede poner el mismo día en Bogotá y en Buenos Aires y en Madrid, pero a la vez en Walmart y en este tipo de lugares, es decir, la industria editorial tiene esta paradoja, de que hay una proliferación de tanta cantidad de material que no debería ser publicable, y a la vez ese superávit nos hace como ir dejando pasar, como si fuera omisible el presentar un libro. Cuando hay un nuevo libro de poesía, cuando un libro puede congregar a las personas a platicar y a sacar algo, digamos, personal, es de esos ritos que no debían dejarse pasar, ¿no? Y hablar, digo, si este es de por sí, este es un libro que pone sobre la mesa la ritualidad. También es como una manera de pensar, yo creo, bueno, a mí me surge la pregunta, ¿será que la poesía es realmente el género literario o el mejor género literario para establecer un diálogo con esta otra temporalidad que ya no conocimos, a la que ya no tenemos acceso más que como el recuerdo de los mestizos que somos? O sea, me pregunto si el ensayo o la narrativa, incluso la dramaturgia, podrán ser de la misma manera un vehículo para eso, para que en un texto renazca, en un texto exista el rito de la piedra caliza, el rito de la sangre, el rito de la naturaleza. Sí, puede ser, pero de otra manera. El poema tiene una particularidad que es la captación verdaderamente intuitiva del rito o del paisaje o del sentimiento, a diferencia de la prosa que tiene todos los elementos para explicar y demás. Yo estudié también filosofía, apatia de literatura, y en filosofía, o los filósofos contemporáneos, los estudiosos, han llegado a afirmar que el lenguaje poético, cuando realmente es poético, es el que puede captar de mejor manera la realidad, circundante y la interior. Porque, bueno, no es clase de filosofía, pero, dice Kant, siempre hay un intermediario entre yo y aquel objeto. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a él directamente, sino solamente mediante mis sentidos. O sea, entre yo y la copa, hay un intermediario. Entonces, hay un estudio, yo recuerdo uno de este filósofo de apellido Bosho, está en UNAM, es investigador de una conferencia en Humanidades, y el tema era eso, el lenguaje poético como un lenguaje completamente intuitivo, al grado de que no necesite explicación, cuando es poético. ¿Cuál es la poesía? Cuando es poético. Yo pienso que lograr ese lenguaje sí que es algo difícil, porque a veces quien escribe prácticamente está usando un lenguaje prosaico en el sentido de prosa, ¿no?, de defectuoso, X, no, prosaico. Explica, dicen todo. No, no es así. Como inclusive, no, no vale, no viene al caso. Pero inclusive Paz, Octavio Paz, el gran Paz, el excelente, el magnífico ensayista, etc., el escritor de tal, tiene unos poemas, uno, no son poemas, no es lenguaje poético, y a veces hace prosa, hace prosa. Yo, aquí, tú, allá, la noche, ven, te espero. Afuera la luna. ¿Ah? Bueno, si no, lean a Paz, véanlo. Yo y tú, tú y yo. Me encanta ese Paz, así, no digo, ay, Paz. Leyendo su parte de su biografía, este, de alguna manera, este, me siento, me siento un poco cercano a usted en ese sentido, porque leyendo la biografía, comenta que en origen querían de usted a una maestra, ¿verdad? Querían que estudiara. Exacto. En mi caso, y es lo poquísimo que me puede acercar a ustedes, ¿verdad? A ese nivel. Yo estudié Derecho, pero yo siempre quise estudiar otra cosa. Finalmente terminé Derecho y me fui a la Facultad de Letras. De veras, ¿usted es el estado de Letras? Yo de Derecho, pero, y estudié hasta el cuarto semestre de la Facultad de Letras. Entonces, voy a esto porque cuando yo intentaba hacer mis peninos escribiendo, el maestro Alberto Espejo me definió a mí como un autor de narrativa poética, ¿no? Yo no sabía que existía ni siquiera el término, ¿no? Exacto. Es, supongo yo, la gente que no tenemos tal vez el modo específico. No, es otra forma de expresarse muy válida, ¿no? La prosa poética, además, es deliciosa para leer. No, no, no estoy diciendo. Yo tal vez quisiera, y tal vez con los años, este, pude haber pulido un poco, o es lo que intento todavía, pulir un poco un estilo propio, que es a lo que todos aspiramos. Sin embargo, en ese ejercicio de querer escribir, al principio trataba de escribir prosa y arañaba la posibilidad de escribir poesía. Entonces, sin darme cuenta, lo intentaba, ¿no? Entonces me decía, ah, pues es que usted escribe narrativa poética. Lo recuerdo mucho de Alberto Espejo. Alberto Espejo, muy querido amigo. Entonces, este, creo que es una forma de expresar que nos vuelve un poco, a lo mejor no es la palabra correcta, ¿no? Pero nos vuelve un poco más civilizados, ¿no? El hecho de escribir, tal vez, acercándose a la poesía quiere decir que tenemos sentimientos más palpables y más definidos, ¿no? Así lo veo yo. Sí, sí. Sí, no, lo que usted acaba de decir, la síntesis, la capacidad de síntesis que tiene la poesía es lo que le hace poesía. Uno, si quisiera escribir, aunque fuese un párrafo en prosa, sobre, digamos, uno de los ritos que describe la maestra, en prosa como uno cae en la tentación de explicar, de decir, en el año 1700 se descubrió un códice. O sea, uno, la prosa tiene otros mecanismos y la síntesis que la poesía permite es una, pues es otra puerta, bueno, más bien es otra entrada a otro tipo de lenguaje. Y, digo, yo me acuerdo de todas las civilizaciones, o todas empezaron escribiendo poesía y ya luego pasaron a la prosa. Los grandes libros fundacionales, el Gilgamesh, la Ilíada, son poemas. Ah, bueno, usted dice, disculpe, lo interrumpo porque dice eso y dice bien en cuanto que son, es una prosa métrica. Curiosamente, es épica. Sí. Es poesía épica, ¿no? Sí, es poesía épica. Ajá. Claro, digamos, por el tema, por la temática de los poemas, sin duda que son poemas épicos, el Gilgamesh y la Ilíada, pero en ellos, en esos poemas, ya está el aliento lírico de la poesía en general. Sí, sí, tarda años todavía en que surja la poesía lírica, porque la lírica ya es, como dijo usted al principio, es personal. La lírica así ya no hace referencia al otro. Y en todos esos poemas, el Gilgamesh, lo que usted dice, se hace referencia a lo que otro hizo, a lo que otro vivió, a lo que otro construyó. Son poemas épicos, hablan de otro, y en la poesía lírica se habla solamente de usted mismo. Y me pregunto si no podríamos decir que las civilizaciones, las primeras civilizaciones, o las civilizaciones en sus primeros estados, tienden a ser culturas hijas de la poesía, en el sentido de que es el vehículo de transmisión de la palabra más cercano. Sí, sí, es una buena idea. No solo para la creación literaria, sino para las historias, las mitologías. Las primeras civilizaciones quizás sean, como dijiste la poesía, en el sentido de que probablemente los pueblos europeos, después del siglo XVII, quizás sean hijos de la novela, en el sentido de cómo la novela va formando otro tipo de identidad. Sí, hace esto un análisis casi sociológico, ¿no? Bueno, es tu último. Es bueno, es buena idea. Es tu último, lo de la novela. Es buena idea, ¿no? No, pero lo de la novela, eso lo dice Milán Kundera. Ay, poco. Lo de, bueno, Milán Kundera citando creo que a Cioran, dice que en efecto, que después de como el siglo XVII, las culturas europeas pueden considerarse hijas de la novela porque, digamos, novelas como del Renacimiento, tipo Gargantua y Pantagruel, ya asientan que se puede suspender un juicio moral. Que cuando se puede suspender un juicio moral, ya las culturas pueden, o sea, como ya no estás defendiendo una verdad preconcebida, sino ya hay como más lugar a la identidad. Trasciende. Los pueblos se van, los individuos de los pueblos van como teniendo conciencia de que pueden tener identidades separadas, no solamente el bueno, el malo, el mediocre. Entonces dice, lo dice Kundera, pero citando a Cioran, y que eso, no serán las culturas europeas hijas de la novela. Y digo, de paráfeles de ahí, yo pienso que a lo mejor no serán las culturas, los primeros estados de las culturas hijos de la poesía, o sea, porque es un método de transmisión de la palabra, pero también porque es como el... de su propia vida, de su... de su... de lo que son ellos, de lo que han sido. Sí, porque no hay que olvidar eso, no hay que olvidar la esencia. No. ¿Ve por qué me gusta hablar con... con gente de su generación? Porque hablan y entonces digo, ¡ah! Eso no lo he leído. Entonces inmediatamente busco la referencia. Es que hay mucho sentido del arrojo, ¿no? En la juventud, yo, bueno, tú eres más joven que yo, pero sí hay mucha irresponsabilidad, no de tu parte, la mía. Y aquel. Y aquel también, ¿no? Hay mucha irresponsabilidad a la hora de aventar las palabras a veces, a veces le atinamos, ¿no? El que, en este caso, él sabe específicamente todo lo que, lo que, lo que, lo que está diciendo está totalmente sostenido, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que la parte, la parte buena y la parte, la parte, este, experta del programa, ¿no? Y yo soy así como que la contigo, Jaime, o que no se diga, ¿no? Pero, pero, este, creo que es un, un excelente ejercicio de, de comunicación, ¿no? Sí, cómo, ¿no? Entre usted y, y nosotros, y este, y yo estaba, pues, tratando de analizar todo esto que está pasando, todos estos lenguajes que están, este, volviéndose como armas, ¿no? Acabamos de, de ver este, este ejemplo. Se está sufriendo un camino. Este ejemplo, no voy a citar específicamente las palabras que dijo, pero esta, esta persona que tenía un programa en, en la universidad, en UNAM, ¿no? Sí. Y dijo, con palabras más, palabras menos, ¿no? Que, que en específico, no sé si tuve oportunidad de leerlo, sobre, sobre un caso específico, hablando de, de Veracruz, ¿no? Del caso este de los porquis que, que tuvo que ver ahí con una, una cuestión de, 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 este, de violencia hacia las mujeres. Y esta persona, por algunas palabras que dijo, bastante fuertes, ¿no? Sí. Este, se volcó una revolución en, en las redes, ¿no? Increíble. Entonces, la fuerza de las palabras, pero aparte la fuerza de, 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 lo, de, del entorno, ¿no? El que una palabra sea detonante sobre un tema que aparentemente iba a su paso y lo detona y lo vuelve una cosa viral, es significativo y es interesante, ¿no? Y otro caso es el de este, el locutor de la UNAM. Él. También, que acaba de ocurrir. Él, él, él. Ah, él. Ah, 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 pero, ah, sí, a ese se refería. Sí, a ese me refería. Porque ha habido en las redes muchos comentarios. No, exacto. En que uno dice, bueno, bueno, espérense. Sí, claro. Aquí implicó el hecho de que él estuviera en un programa de la UNAM y que fuera un programa oficial, digamos, y que le hayan dado el permiso a una persona decir, ¿sabes qué? Te otorgo tu programa para que digas lo que tengas que decir, ¿no? Sin embargo, nunca prevé. Hay una discusión ahí interesante, ¿no? Respecto de hasta dónde tenemos el derecho de hablar. Y en representación de quién además. Exacto. Y siempre hay la idea de la libertad de expresión, así como si fuera un derecho ya totalmente sin ley, sin barrera, y podemos decir cualquier cosa. Yo pienso que es un mito la libertad de expresión. Claro, digamos, es una cosa que en el ámbito ideal, en un ámbito idealista, no debería estar en duda, ¿no? Que todos podemos expresarnos sin temor a ser censurados, siempre y cuando nuestra propia expresión no ofenda a alguien más. Pero, o sea, tan solo, o sea, los programas de televisión, los periódicos, los medios de comunicación, que nadie los censura. Pues nadie los censura porque ellos solitos eligen que te muestran. O sea, hay una autocensura previa. Aparte, antes ya pasaban por la billetera de gobernación, ¿no? Sí, o sea. Normalmente, o estábamos acostumbrados a que eso pasara. Exacto. Por eso. Yo he criticado también a locutores, a algunos reconocidos, y no viene al caso que yo diga del señor Sabudovsky, porque lo respeto por otras razones. Pero él no hablaba en tiempos de los presidentes priistas y tal, y tal, y tal. O sea, él no decía nunca una crítica en contra del gobierno. En contra del sistema, claro. No del sistema. Apenas se viene aquella idea de reforma, de diga usted lo que quiera, de repente se vuelve crítico, ¿no? Sí. Y de repente tiene su frente de guerra, y de repente, ¿quién sabe qué? Dije yo, ah, sí. O sea. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Exacto. Y dije, no, por favor, señor Sabudovsky, no haga eso. Claro. No haga eso. Sí, claro, porque aparte no puede. Y él y otros. Digo, ya la gente tenía su idea de Jacob Sabudovsky, y de repente cambia, también es una tradición a sí mismo, ¿no? Claro, ya en programas de Televisa ya también pueden decir cualquier cosa. Aparentemente. Exacto. O de otras televisiones, no televisoras. No, y volviendo al caso este del conductor de Radio Unam, o sea, digo, además de la bajeza del lenguaje, o sea, el hecho de que no haya una, pues no sé, un filtro, una barrera, así como una criba para que antes de, o sea. Antes de que sea transmitido y se vuelva una bomba, ¿no? Sí, sí, ándale. Ahí, o sea, durante la emisión del programa, el productor, el formar ayer que está escuchando, pudo haber dicho, a ver, ¿sabes qué? Vamos a hacer un corte, vamos a parar y vas a explicar eso que acabas de decir, o alguien más tiene que entrar a hablar contigo porque no puede ser, o sea. No podemos dejar pasar eso así. A todo modo, tomo por sorpresa porque yo tengo entendido que es una persona que lleva años en el medio, y que lleva años hablando, y que lleva años haciendo las cosas. Y tiene cierto prestigio, ¿no? Como luchador social. Pero de repente muestras quién eres. Exacto. Con ese lenguaje te cae la máscara, como les ha caído a tantos religiosos también que de repente muestran. Como el lenguaje nos revela, ¿no? Dirían en sí un cobra, ¿no? Cuando alguien dice, este, pinche negro, pinche indio, ahí se, o sea. Exacto, ahí es de muestras. Esa frase es la... Sí, sí. Ahí te desenmascara, ¿no? No, ¿verdad? Eso va a ser censurado. No, o sea, te estás refiriendo a lo que dice la gente y de qué, y cómo puede golpear. Sí, me refiero a esas frases que ya están como inveteradas en el inconsciente colectivo y que cuando la dice, cuando alguien la dice, o sea, no es... Ah, no, es porque la haya premeditado, es porque le sale y hay una cosa que ya... Eso es la gente, así es. Pero ahí está implícito no solamente una frase, digamos, porque son muchas cosas, es como cuando alguien empieza a hablar una verborrea y de repente pierdes la noción de decir, o sea, incluso crees que no es real, ¿no? Porque no solamente son las palabras fuertes, sino es lo que tú dices, sino es lo que dentro tenía este personaje y dice, ¿no? Y cita, incluso te voy a decir una cosa, yo estudié derecho, y él cita y dice que no, que el hecho de que la violación, según él, está tipificada, claro, y que específicamente tiene que tener contacto con la mujer y que si no, y que de lo contrario, no es violación. Claro, aparte dice una falsedad. Es una falsedad porque... Como si fuera autoridad en el tema. Con el trato pueden hacer una violación. Exacto, a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor creía que nadie lo estaba escuchando, ¿no? Y dijo, pues, ¿sabes qué? Todos los programas que hago, nadie me escucha, nunca tengo algún teléfono, no tengo nada, entonces puedo decir lo que quiero decir. Y te das cuenta que hay millones de personas que ya lo conocí, yo no tenía dinero. Ay, no, qué horrible. Exacto. Volviendo, es el mismo tema, pero volviendo así a la literatura, una de las novelas más increíbles de William Faulkner, Santuario, a lo largo de la novela se va, o sea, es una escena que ocurre literalmente, pero a lo largo de la novela se va así como desgranando, una escena brutal, así espeluznante, en la que un hombre que es impotente abusa de una niña, y como él es impotente, este, usa una mazorca, o sea, eso no es violación, no, bueno, y tú lees a Faulkner que, ya tú sabes, o sea, es tan desgarrador, tan terrible, y o sea, la piel se te pone así, pero, pero, o sea, y la imagen, perdón, la imagen como que implica un mayor sadismo, o sea, este tipo que es impotente con la mazorca en la mano, como que implica un mayor sadismo que, este, que la idea esta, como dijo el señor, es decir, si no hay miembro viril, no hay violación. Y aparte, estamos, este, dejando un poco de lado y hay que atraer el contexto por el que estamos pasando. Estamos pasando, precisamente, este, hay un juez, y ahora las redes sociales, las redes sociales, este, son jueces, ¿no? O sea, te das cuenta, el juez, el juez institucional de un juzgado de distrito contra, este, las redes sociales como juez, te das cuenta que el, 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 el juez social, que son las redes sociales, pudieron más que un juez de distrito con el vestimiento, ¿no? Oye, volviendo al tema de las palabras, maestra, o sea, y este juez que hace su dictamen dice que fue un roce incidental lo que pasó, es decir, o sea, el elegir ciertas palabras, o sea, hay una perversión de las palabras, Hay una perversión del lenguaje, o sea, las cosas son como son, y se pueden pervertir si las dices de otra manera, o sea, o sea, o sea, o sea, si tú le puedes dar una cachetada a alguien, y si cuentas la historia de otra manera, pervertiendo el lenguaje, o sea, puedes, puedes decir que la persona hizo así con su cara y te dio aquí en la mano, ¿no? O sea, o sea, fue un cachetazo incidental. Sí, es una estupidez lo que él dijo, sinceramente, porque pareciera que no ha leído el código penal. Que no ha leído nada. Por otro lado, yo creo que las redes sociales, bueno, todos nosotros, desde ese anonimato que nos da el telefonino, emitimos juicios con muy pocos elementos para juzgar y condenamos a quien se nos ponga enfrente o a la vez alabamos y creo que eso sí es algo muy peligroso y no deseable, según yo. Claro. Porque hay muchos juicios que se emiten y todo el mundo está de acuerdo y aplausos y ponen manitas, de cualquier caso, no digo este específico, sin tener elementos y generalmente el hecho de tú poner me gusta, me gusta, me gusta, no hay juicio. Por ejemplo, Luis Barria, él tiene una excelente sección, aparte de poemas, que pone uno casi diario. Pone cada poeta tan poeta, que es una delicia que él nos nutra diariamente con un poema. Inclusive hay autores que yo en mi vida había leído de poetas. El otro día puso un poeta cubano, no sabía, pero qué poesía tan increíble. Y todo el mundo pone, padrísimo, me gusta, me encanta. Igual pone a veces, cada poema, está bien porque tiene que mostrar, ¿no? Equilibrar, equilibrar. Pone otros que digo yo, diablos. Pero la gente sigue poniendo me gusta, me gusta. Yo le pongo, gracias Luis. Hay un razonamiento, no solamente me gusta. No, tienes que haber, tiene que haber juicio, pero esta nueva tecnología nos está evitando que tengamos un juicio. Y que pensemos. Sí, no, hay razonamiento. De nada que nos mandan casi en la red, ¿no? Nada más le ponemos me gusta. Claro, o sea. No, no siempre. Antes Facebook únicamente contaba con la opción de me gusta, ¿no? Ella ya tiene otras cuatro, cinco, así como. Sí, la carita. Me pone triste. Yo a usted le puse, creo que esta mañana le puse uno. Oh, uno de esos que abre la boca, otro. No, ah. Lo que me refiero, perdón, es que justamente eso, o sea, el paso del icono del dedo así a las mascaritas, ya es como si el propio Facebook se da cuenta de eso. Entonces, bueno, ok, vamos a simular un análisis, o sea, lo que importa es la reacción. Ahora te voy a dar una simulación de que reaccionas de distinta manera. Pensé, eso me dio coraje. Me gusta, pero me dio coraje. Me encanta, me encanta. Esa necesidad, maestra, en la que hablaba de vernos nutridos por poesía de manera diaria, tiene que ver con algo que ha estado circulando, que han estado comentando. Hay un comentario de Paula, también regresada de la Facultad de Letras, donde dice que sería buena idea, ¿no?, que la poesía de los niños. Entonces, alguien dice allí que sería interesante que la poesía fuera una rama de la enseñanza desde el kinder o la primaria. Ah, sí. Voy a decir algo. Yo, este, como usted citó aquello que mi mamá me llevó a que fuera profesora de primaria, y luego cuando ya terminé me dijo, ahora vas a ser educadora, ¿qué tal? Entonces, mi tesis de educadora precisamente plantea eso, se llama la educación estética en el jardín de niños. Sí. Esa no, bueno, ahí quedó hace 50 años, ¿no? Ahí quedó la, 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 la tesis, es una tecina. Pienso, deberían, alguien, retomar esa idea. Claro. Al niño desde que nace, prácticamente desde que entiende, las palabras poéticas tienen una fuerza increíble, ¿no? Ya sea que la mamá se las cante, se las diga, no necesita todavía ni leer, porque ya casi quieren que hasta que lee el niño, es demasiado tarde, 6, 7 años, ya perdió muchos años para aquella formación. Y además, tendríamos que ver qué sucede con una generación que inicia desde el kinder recibiendo la clase de poesía hasta el grado de universidad, ¿no? Sí, exacto. Tiene que ser desde el, o sea, desde el kinder, porque justamente no importa que el niño no sepa leer, o sea, la poesía nace en el ámbito oral. Eso. Y el darse, o sea, lo que importa es que el niño se dé cuenta de que las palabras pueden tener un segundo significado, o sea. Claro. Mesa, la palabra mesa quiere decir esto, ¿no? Pero en un poema, si dices, este, no sé, en determinado verso, la mesa donde sanamos ayer, mesa puede significar amistad, o amor, o cariño. Y los niños, yo me acuerdo la sobrina bien bonita de una chica con la que yo estuve un tiempo, una vez la niña así refiriéndose a las forzas nasales, dijo, los ojos de la nariz. Y me pareció tan maravilloso. Genial, ¿no? Me pareció maravilloso. Los ojos de la nariz. No, es que están los ojos de la nariz. ¿Te das cuenta qué pasaría? ¿Qué era lo que comentamos hace rato? En lugar de poner, este, like o poner, escribir, este, hola, ¿qué hace, no? Sinachi, hola, acá. Un niño, un niño, un niño, ¿lo acabas de decir? Lo acabas de decir. Este, un niño que, un niño que hubiera estudiado poesía durante todo ese tiempo, este, pues igual hubiera dicho, es una frase poética, ¿no? Igual hubiera, imagínate a los niños escribiendo ahora en el Facebook, después de haber recibido años de clases de poesía. Sí, ya ha sido otra cosa. ¿Te imaginas? O sea, sería un florecer de la poesía en general. Yo voy a decir algo, no, es que es feo decir, yo, 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 lo sé. Pero yo me acuerdo de mis padres, que la poesía estuvo presente desde, desde que tuvimos edad de razón, bueno, dos, tres años, y la música, poesía y música. O sea, el juego que yo recuerdo en mi infancia más remota, cuatro, cinco años, seis, siete tal vez, era, mi hermano y yo, solo fuimos dos hermanos, este, mi papá ponía ópera, casi diario ponía ópera. Y, ¿cuál era el juego? Entender lo que decía. Nos quedábamos, ¿qué dice? Yo comencé a aprender, el payaso, la de este, este, así, y mi hermano me ganaba, él tenía mejor oído, y decía, ya sé lo que dice. Y yo me puedo decir hasta la fecha, recitar, la mente, quién sabe qué. O sea, porque a esa edad, ese era el juego. Sí. Entonces, se puede hacer de la manera de juego, no, 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 no porque todo sea juego en la vida, eso sí, tampoco estoy de acuerdo. Pero de que un niño no necesita, siéntate a leer, haz esto, hazlo otro, estoy como muy obligado. Este, hace como un año y pico, me invitaron a dar una charla sobre, sobre cómo hacer que los niños lean, o que los jóvenes lean. Y ahí sí, mi teoría era, ¿qué? Que esa fuerza. Y todos estaban escandalizados. Pero le digo, a ver, ¿usted cómo le enseña a un niño que se lave los dientes? Lávate los dientes si quieres. Es muy bonito, ¿no? Niño te lava los dientes. No, no quiero, no. O, lávate las manos porque vas a comer. ¿Y qué dice el niño? No quiero, me siento así. ¿Qué dice la mamá? Te lava las manos. Es necesario. Es necesario ese tipo de fuerza que ejercen los padres, las madres o los tutores para igual, yo recuerdo haber enseñado a un niño a leer, antes que supiera leer, desde los tres años, decir, este, te subes a tu cama y agarra un libro. ¿Qué libro? El que quieras. Nada de literatura infantil. No sé, tampoco estoy de acuerdo. Sí, claro. Toma el libro que quieras. Sí, claro. Antes de jugar o en un momento del día. Sí, entiendo. Se hace de una manera muy, ¿a poco a usted le dicen que se lave ya ahorita? Claro. Que las manos. Se vuelve automático, por eso digo, una vez que uno le dice al niño eso repetidamente. Te subes o te sientas o te vas al rincón que quieras y agarras un libro. Sí. Al principio, no quiero. Entonces, ahí estás. Cinco minutos o qué quieres. Sí, sí, pero a un niño podrá al principio serle como invasivo a eso, pero si uno se da cuenta que es un niño que le gustan, por ejemplo, las historias de vaqueros, pues los cuentos de Bret Hart le van a gustar, ¿no? Y si le gustan las historias de aventuras, pues los de Stevenson. Sí, sí, hay literatura que es como formativa y que tiene esa manera de engancharlo a uno. Pienso que... Bueno, esa es una buena manera también, pero no siempre hay que darle a los niños lo que quieren, el dulce o las cosas que les gustan para enseñarles también que en la vida deben de lidiar con lo que también no les gusta. Fíjate, Javier, creo que lo estabas comentando, yo estaba pensando, porque la mesa dijo hace rato, que no necesariamente hay libros para niños, ¿no? Y tiene... Yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, los niños no conviven toda la vida con niños, tienen interrelación con los adultos. Y debe de enseñarse eso. Eso es un libro. No necesariamente tiene... Pienso yo que no necesariamente hubiera que ser un libro para niños. O sea, a lo mejor tiene que... Justamente tendrá que escogerse la lectura para el niño, pero no necesariamente tendrá que ser lectura para niños, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues... No, pienso que no. Sí. No, a ver, perdón, quisiera aclarar algo. A lo mejor, por cómo se vino en la charla, pudo inferirse que yo me refiero a Stevenson, a Bret Hart, como literatura específicamente para niños, ¿no? No, no es. No, claro que no. Y digo, los que sí son, y que yo recomendaría para niños, son muy poquitos, ¿no? El Principito, Corazón, El Mundo de Amichis. Ah, ¿qué son? Los clásicos. Sí, pero sí me parece, o sea, yo también creo que esta llamada ahora literatura infantil, o incluso literatura infantil y juvenil, sí es, ante todo, una creación del mercado editorial. Exacto. Claro. Los libros para niños se venden al triple o al doble de lo que puede ser. Pero esa es segregación. Está usted diciendo, ustedes son niños, jueguen con niños, leen con niños y etcétera. Tú eres joven, solo con jóvenes. Tú eres media edad o eres un muchacho y tú eres un anciano, te vas a un rincón y ahí te pones luchar y ahí te quedas. Imaginemos que hubiera una sección en librería que diga, libros para gente de 29 años. O sea, es igual de ridículo. De ilógico, claro. Y esto, lo que ahora llamamos literatura infantil, literatura juvenil, que yo creo que es una creación del mercado, me parece también algo que puede llegar a ser dañino. O sea, yo, porque he trabajado en ferias de libro, pues más de una vez he dado una charla sobre la formación de lectura y más de una vez me he enfrentado con algunos padres o maestros, porque yo opino y soy muy vocal al respecto, que es un engaño, o sea, que es como dar gato por liebre, que decirle a un niño, aquí está Harry Potter, para que, aunque sea esto, lee, o sea, el acto de respirar es el mismo acto si respiramos oxígeno o respiramos un gas venenoso. El acto de nadar es el mismo acto si nadamos en agua limpia o en agua sucia. El acto de leer es lo que cambia, es lo que entra, ¿no? O sea, el oxígeno o el gas venenoso, el agua limpia o el agua sucia. Y en eso, el acto de leer, si va a ser el mismo acto si lees Harry Potter o lees alguna cosa que valga la pena. Gracias, Coco. Sí, gracias. Pero el... Es que ya nos hidratamos. Pero el resultado de leer Harry Potter o el resultado de leer Mark Twain son increíblemente distintos. Distintos. Ese niño que al que yo enseñé a leer, en ese de esa manera, el primer libro que escogió fue la madre. Tenía tres años. Y no tenía muñequitos. Y el siguiente fue uno de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no, sí? Y yo le dije, no, ese no. Ven y te... No, lo que tú quieras. Yo creo que si le hubiera dicho, no lo leas, que se le hubiera generado una necesidad de leerlo, ¿no? Una curiosidad. Sí, acabó leyendo de todo, ¿no? No pasó nada. Claro. Y no, y además, o sea, la atracción que ejerce, yo pienso a esa edad, ¿no? La atracción que ejerce sobre una literatura tiene que ver más con la historia, con el desarrollo de los personajes, eso que con la, digamos... La etiqueta. Ajá, la implicación como filosófico. O sea, porque Gorky, o sea, como todos los autores pues realistas de la época, pone temas sociales sobre la mesa y cosas de todo, pero a la vez es una historia con personajes entrañables, ¿no? A esa edad... Claro, claro. Al niño no le... O sea, si a un niño le da uno a leer, por decir algo, si hay una sexualidad, le va a gustar mucho, yo pienso, le va a gustar mucho toda la cuestión fantástica y a lo mejor no le va a importar lo que tiene un poco que ver como con la sexualidad o con este... La... Digo, esos temas que a esa edad son como... Los repos sacan de... Sí, o sea, como no hay un referente directo con el cual comparar este... A uno le puede parecer menos interesante que el hecho mismo de que es un pueblo en el que todos se enferman de insomnio, o es un pueblo en el que los gitanos llevan alfombras que vuelan. O sea, eso... Pues eso es como las mil y una noches, ¿no? Exacto, lectura obligada en la infancia, ¿no? Las mil y una noches. ¿Y qué pasa con esa lectura que te acerca a un mundo que no es nada cercano al tuyo? Por ejemplo, Bryce Echenique con El Mundo para Yuris, que es un libro que me gusta mucho, ¿no? Y como decías, a lo mejor tiene cuestiones muy típicas de algún lugar, como la literatura de García Márquez, pero si lo lee, por ejemplo, traducido ya, porque ese libro se ha traducido, se trabajó mucho. ¿Qué pasa cuando alguien en Nueva York lo lee, un niño en Nueva York lo lee, ¿no? Es un mundo nuevo, es un despertar a un mundo completamente distinto y completamente mágico, ¿no? Exacto. Y esa es la magia de la literatura y ahí incluso estamos hablando de lo que no es etiqueta, ¿no? Porque realmente no es un libro para niños, pero tú lo dijiste hace rato, Madonna tiene libros para niños, ¿no? Hay niños. Ay, a mí me imagino, madre santa. Sí, no, basta, basta, no digas otro ejemplo, por favor. Entonces, este, digo, si le diéramos el sentido a las cosas como, solamente por simple lógica, pues viviríamos mejor, ¿no? Sí. Pues. Sí, no, y digo, debe haber habido algunas ocasiones, hace probablemente dos mil y dos años, o dos mil y cacho años, pero hay ocasiones en que los niños leyeran Virgilio cuando eran niños, ¿no? O sea que, o sea que los pueblos. En Alemania, los niños leen los clásicos en ya nivel de secundaria, están leyendo clásicos. ¿Aquí cuándo vamos a leer clásicos en secundaria? Y ahorita que dijiste eso, me llamó la atención, ¿cómo leían a la Iliada a los niños? Bueno, ahí tenía que ir un rapsoda a cantárselas, ¿no? Pero si hubiera habido. Sí, 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 buena pregunta. Si hubiera habido un niño que se quiera leer, me imagino que sus padres le dirían, oye, hijo, no leas eso. ¿Qué es eso? No leas eso, ¿no? No es eso, yendo. O sea, las librerías que había, no había nada, ¿no? No había nada, vete por un Harry Potter, hijo. Interesante, ¿no? Interesante. Corre el hermano muerto con un pedo. No, Ivor, y volviendo a lo de la literatura, esa silla medio infantil, a lo que yo me referí hace rato, que es como dar gato por liebre, es que se vende o se propaga la idea de que sí le estás formando al niño un amor por la literatura. Y bueno, eso no es literatura, Harry Potter no es literatura. Y que lo sepa, por favor, entienda. Porque luego de ahí se va a la de esta cosa de los vampiros. Exacto. Y de ahí se va a otra, pero nunca se vuelve un lector. El niño se engañó, creció engañado. Pero aparte, pero aparte los vampiros no son, este... No existen. Y luego las películas... No sí existen. No, a lo que me refiero es que los vampiros no son, no son, no son, este... El libro, la película esta de, ¿cómo se llama? Ajá, Crepúsculo. De Crepúsculo, ¿no? O sea, está Bram Stoker, ¿no? Y ahora pregúntale a un niño vampiresco quién es Bram Stoker y no se sabe. Hay de películas a películas, ¿no? Hay de vampiros a vampiros. Sí, exactamente, el mercado ha creado su propia maquinita de reproducción. Entonces, sí, de Harry Potter pasan a los vampiros y a los vampiros pasan al de... Al número dos de esa misma serie y al número tres. Pero no se hacen lectores. Y yo no sé si ustedes... No quieren otra cosa. Yo no sé si ustedes han dado cuenta, en las ferias del libro, los stands que tienen en su mayoría libros, esas sagas juveniles, ponen uno junto a otro junto a otro. No sé si ustedes han dado cuenta, las portadas se parecen mucho. Sí, claro. Es como si fuera... Es muy atractiva. La portada se... O sea, es como si fuera intercambiable, ¿no? Que si no encontrás el que querías, no importa, me llevo el de esta otra saga. ¿Por qué se parece? La portada se parece un montón. O sea, ya es... ¿Dónde había fijado en eso? Es como este... La caja de azucaritas y la caja de chococrispies, ¿no? O sea, es el mismo diseño. A excepción del libro de Johnny Rosado, que sí vale la pena. Ah, sí. Ese sí. ¿Qué fue eso? Digo eso, o sea, nosotros tenemos a un exconductor de televisión, Jordi Rosado, que ahora... No tiene tanto que pasó eso, ¿no? Fue en una feria, o en un festival de teoría de San Luis Potosí, que se hizo un gran revuelo porque se descubrió que el invitado central iba a ser Jordi Rosado. ¿De la feria? De San Luis Potosí. ¿De libro? Sí, y esto fue... Eso está, eso. No, 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 pero acabaron cancelando su participación porque se descubrió que estaba cobrando unos honorarios que excedían como por 10 veces los honorarios de un pueta cubano, un pueta venezolano, un pueta chino. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué vergüenza? Sí, no, sí. O sea, ahí te das cuenta del nivel que hay. Quiero decir, como sociedad, ¿no? Sí, claro. ¿De qué nivel? Y el grado de exigencia que debería haber, no existe. Y el argumento es que Jordi Rosado es un autor que lo leen los jóvenes. O sea, ese tema... ¿Lo leen los jóvenes? Yo no sé si lo leen los jóvenes, pero... Pero bueno. Ni jovena no. Yo sí, los jóvenes no sé, pero yo sí. Ah, sí. Sí, es cierto. Tenemos que regresar a... Pues hablar, va a ser el próximo miércoles 22 de abril. No, 12. Miércoles 12. Me dijo 12. No, pero... ¿No es su agenda? Me dijo 12. No dice nada. Cuando me habló. No es lo bueno. Entonces, sí, debe ser. Bueno, yo he dicho 12. Sí. La delante al evento que comparte. Sí, 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 por supuesto. Es miércoles 12. Yo... 12, ¿verdad? Sí, sí. Porque hoy en la mañana me preguntó Luis Barria. No llegaba. Luis Barria va a ser el otro presentador, lo cual le agradecí, igual que a usted muchísimo. Este, me preguntaba que cuándo, que si el veintitantos o este. Yo le dije, no, el 12. Sí, sí, sí. Sí, lo que... Tengo una confusión con las fechas porque ahorita en abril, como inicia la Feria del Libro de la Universidad de la Filu, también tenemos... ¿Cuándo comienza? Comienza justamente el veintiún. Oye, ¿y si van a traer a Jordi Rosado o sí? Espero que sí. Sí, es cierto. El miércoles 12 de abril en la Galería Arte Contemporáneo vamos a estar presentando Luis Barria y yo Agua de Navajas, de la maestra Osvaldo Pérez Priego. Como decíamos hace rato, es un poemario que vuelve a traer un tipo de escritura que tenemos que... Bueno, yo la tendría que calificar como escritura de sensibilidad prehispánica. O sea, sé que no es la única manera de referirme a este libro. Sé que no es la característica, digamos, que pueda englobar todo. Pero sí creo que a la par del lenguaje, del asesoramiento del lenguaje, hay una reconstrucción, una reelaboración de ciertas imágenes y cierta sensibilidad que uno puede advertir en la poesía que hemos conocido, que nos ha quedado. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, solamente que pienso que es la sensibilidad de una mujer que vive en este siglo y que de alguna manera le provoca ese tipo de poemas cuando lee los ritos hispánicos. O sea, no es una sensibilidad de alguien de hace siglos. No, o sea, soy yo. Soy yo que, pues, una mujer que va y viene y compra jitomates para la comida. Pero, este, cuando escribe, hay algo que la hace querer hablar. Tal vez de esa manera, y les, ya yo que me sale, ¿no? Y lo refiero a temas no muy variados. O sea, usted ahí encuentra la muerte, y luego la muerte, y luego la muerte, y luego la muerte. Y dirán, ¡ay, qué libro tan tétrico! No, al contrario. En la medida que usted se enfrenta a la muerte cotidianamente, usted encuentra el día esplendoroso. El sol brilla, o la lluvia cae, o la sensación del frío, del calor, etcétera, es formidable, porque no está muerto, porque todavía no le arrancan el corazón. Porque usted está vivo, entonces está la presencia de la muerte. Y como dijo el poeta, ese sí, el poeta prehispánico dijo, Dijo, con que he de irme, cual flores que fenecen, nada será de mí sobre la tierra, al menos cantos, al menos flores. Entonces, ya lo dijo todo, o sea, él ya lo dijo todo, ¿no? En ese sentido, quise que a lo mejor pudiera yo decir de esa manera tan sintética, ese sentimiento de la muerte, si usted se fija, es casi todo muerte, ¿no? Muerte, y eventualmente hay un sentimiento de amor por ahí surgiendo, pero muy dentro de ese contexto de la muerte. Pero no la muerte como algo, bueno, como algo tétrico. Claro, pensamos que hay una cosmovisión en la que la muerte es parte de un ciclo, y tiene que ver, o sea, no tiene esas implicaciones como de una cuestión un poco más religiosa, más... Sí, no sé por qué la gente no quiere enfrentarla. No sé por qué la gente no quiere hablar ni del tema. Ay, ya sé que me voy a morir. No, no, no se sabe, no es eso. O sea, te estás muriendo cotidianamente, más te vale entenderlo. Aparte, ¿no necesitará la muerte sentirse querida? Como dijo Sojuana, la muerte enamorada, ¿o quién dijo Sojuana, no? Ah, sí, ¿quién dijo que se convierte en polvo? Así es, él dijo, me voy a convertir en polvo, pero en polvo enamorado. No me recuerdo si fue Sojuana o otro poeta de la época. No, sí que fue Quevedo. Su cuerpo dejará más su cuidado, será ceniza más tendrá sentido, polvo será más polvo enamorado. No, pues ya lo, también ya lo dijo todo, ¿no? Porque si todo el mundo le huye a la muerte y no la muerte necesitará sentirse querida. Pongo usted reconocida como una presencia inevitable. ¿Qué es lo que tiene usted de cierto en la vida? La muerte. ¿Cuándo viene? Cuando quiere. ¿Quiere decir ahorita? ¿Ahorita o ahorita? No es que... O sea, cuando llega, llega. Cuando quiere. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es un tema? Los gringos no es un tema de conversación. Usted no puede decir eso. Pass away. Para decirse a la muerte, ¿no? Dicen, murió. Pass away. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y maquillan a las personas y las sientan a veces. No las quieren ver. Pero después de la cosmovisión prehispánica, la muerte no era como tan trágica como... Posteriormente se volvió, ¿no? Porque incluso era... Incluso hasta era esperanzadora porque... Ah, claro, claro. Claro. Claro, la muerte. Como los budistas, ¿no? Como lo consideran los budistas. La muerte no... O los hindús. Los hindús, claro. Una forma que me fascina y lo vi. Yo lo vi. Que cuando muere un cadáver, cuando muere y está el cadáver, lo tiran ahí... A los cuatres. A los sopilotes, a los buitres. Los tiran. Yo tengo un poema, no publicado, que dice eso. Que es maravilloso que te coman los buitres. Porque en un instante estás volando por el cielo. ¿Sabes? Eso me fascinó. Porque es parte del buitre, ¿no? Y la muerte se... O sea... La muerte te transforma, ¿no? De manera inmediata. No hay un proceso. Bueno, sí. Sí, y a la vez no. Quiero decir, pienso que uno sigue siendo lo mismo. Porque la sustancia de que uno está formado es una sustancia que ha estado aquí en el universo. Siempre. Porque nada se ha destruido ni aumentado ni nada. Estos huesos y este calcio y esta sustancia es eterna. Se vuelve sustrato de la tierra. De repente se reúne de cierta manera y soy hombre. Igual, de la misma manera se regresa a su origen. Claro. Sí, son los el mismo. O sea, quizás siempre. De hecho, es como un fluir, ¿no? De la sustancia original del universo hasta que en un momento dado, por alguna razón sumamente fortuita, está uno aquí. Sí, pero esta sustancia es eterna. Aquello de la muerte no se destruye, solo se transforma. ¿De la materia? De la materia. Sí. Exacto. Sí, somos de alguna manera, o sea, la repetición de, no sé, esta vida que nos toca vivir no puede ser tan distinta de las que se han vivido tantos años. Debe haber un número finito de combinaciones que puede ocurrir en un ser humano. Somos como un mosaico. Creo que se hacen bolas, muchas religiones se hacen bolas. Que la vida eterna, sí. Pues sí, la vida eterna, ¿cuál es el problema? Que ¿dónde va? Al cielo. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está el cielo? El cielo no está ni arriba ni abajo, porque no hay en el universo arriba y abajo. ¿Y qué va a pasar con usted? Pues no va a pasar nada, va a regresar al origen. Si usted dice que el origen es Dios, perfecto, no hay problema, así le llama, perfecto, pero regresa al origen. Sí, claro. ¿A dónde va a ir? Uno puede ser una gota de agua que sube y baja, que cae a la tierra y se transforma. Eso no es chistoso, pero está bien, ¿verdad? No, pues me quedé pensando, como gota de agua, un todo, ¿no? O sea, sí. Y de aquí se evapora, regresa, se vuelve, de otro regresa. Sí, es buena similitud. O una gota de tequila. Salud. Ya se me acabó. Salud. Bueno, ¿qué dicen? Pues bueno. Sí, bueno, muchas gracias a Javier, muchas gracias a usted Arturo, muchas gracias Eduardo, por venir acá a la casa a platicar, a platicar. Y, bueno, sí, vuelvo a hacer la invitación, no olviden, 12 de abril a las 18 horas, Galería de Arte Contemporáneo. Dos presentadores estrellas, Javier Ahumada y Luis Barria. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.